Bienvenidos chicas de youtube a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption Online, no sé yo si esto lo meteré aparte, no sé qué haré con este Red Dead Redemption Online, estoy recién metido y estoy probando a ver cómo va a ser esto, supongo que tendrán una historia, un tutorial o algo y no sé cómo va esto, supongo que tenemos que elegir nuestro avatar, yo quiero un personaje femenino, va a ser posible, y ahora tenemos que darle forma a ese personaje femenino, yo una china no quiero, no por nada Vale, vamos a ver, apariencia, vale, primero tenemos que meterle el nombre, ¿no? Te vas a llamar Camulia, como siempre, Camulina, Camulia, apariencia, en la cabeza, hostia tú, que cosas más raras podemos hacer aquí Dios Esto sería más chinito A ver, no sé, estoy entre la... Madre mía La 3, con un tono de piel... Así, me da ¿Qué pasa si la pongo tu vieja? En 60 años, por Dios, demacrada No va a ser todo joven Vamos a poner la más joven del lugar, 18 Complexión media, atlética, flaca, fornida Vamos a hacer atlética Ojos Neutral, despreocupado, fruncido, ancho Ancho Nariz Neutral, aguileña, respingona Ancha, por Dios Aguileña Respingona Neutral Besucona Pequeña Neutral Baja Una boquita Neutral Mandíbula Yo creo que débil, ¿no? Porque si no, es que alguna pedazo de... Débil Yo creo que así está más o menos bien No sé, me puede personalizar un poco, pero... Es que sobre todo la... En forma de mandíbula A ver, ¿puedo girarla? Ahí Ok, entonces Ahí Está ahí Está aquí Eso no le noto mucha diferencia Así A ver Ah, sí, esta es mejor Ya está El resto, pues que se quede... Si total no le voy a dar mucho la cara Silbido Vale, el 3 está bien Atributos Resistencia Le vamos a poner resistencia No voy a disparar casi mucho con ella Eh, aún no salgo ni una resistencia Confirmada Vale Así Aceptamos ¡Camulia! Es que somos el 15.080 Somos muy pocos, ¿no? Si somos esos Somos bastante pocos A ver, porque creo que para el PvP O sea, para ganar tres partidas Lo mejor creo que son las carreras de caballo Unos meses más tardes Some more later Habla de mujeres Hombre No va a ser de De machos Pues tiene su propia historia Por eso tardaron tanto en meternos online, ¿no? Supongo El peinado de luego Se lo podía haber cambiado Pero Tenemos un moño que Ahí es un crío de Unido cuervos, ¿no? Me gusta más el pelo de la que tengo enfrente Red Dead Online La van a liar para escaparse La van a liar Vaya, os han atracado Vaya, os han atracado Jenkins Y Milliken Bueno, Mr. Jenkins And Mr. Milliken Throw your guns to the ground And get on down here That's it Very glad to meet you It's not worth being rash You boys get paid a salary You get that salary Whether these people escape or not Your wife presumably want you alive Let them out Now, please Okay, okay Okay You all run away Aside from you Try to stay out of trouble This is a stroke of good fortune You all have luck Use it Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken Be so kind as to quickly run away Before somebody gets shot entirely unnecessarily Go on, don't look back Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on It was? Here's $50 each Each? Yes Now get out of here, both of you My employer and I appreciate your professionalism All we did was stand there and look tough And you did it fantastically well Good day, gentlemen Now, ma'am How about you pick up these guns And we move out My mistress is waiting for us Yes It's not much of an animal but I haven't gotten too far to ride Yeah, come on! Along with me! Ready? I'll make a bug Vale, supongo que si mantenemos la X, iremos con él, que es lo que hemos aprendido en el online. Igualamos la velocidad de Horley, por si acaso no has jugado al normal, pues te van explicando un poquito. En el normal llevo las más que tres misiones, pero bueno. Vale, usa R1 para ir más despacio y X para ir más rápido. Yo quiero acabar con lo que es el tutorial y empezar las carreras de caballos, sobre todo por el trofeo de ganar tres partidas PvP. Va a ser el mejor en tres partidas PvP y el caballo vale, así que viene muy bien eso. Vale, seguimos. Vale, vamos a atar al caballo al poste. Acercamos al poste. Y lo atamos. Vale, pues a ver, ¿qué hacemos con la señorita? A que nos enfrentamos. Bueno, no, no, no. Vamos a regresar. Oh, la señora. Hola. Esco, la doctora, ¿cómo estás? ¿Qué le dijo? Nada. Como discutimos. Gracias, Horley. Espero que no nos haya inconveniente demasiado. Pero, como lo harías que estaría estando en una semana, estoy seguro que no te objecas demasiado fuerte. No, la verdad que no, me diré genial. Correcto Tenemos venganza Que jamás volveré a pasar hambre Vale, perfecto Muy bien Vale, sombreros Sí, sombreros, sombrero de acechador Sombrero de plantación Me refiero al de acechador Chaleco, sin chaleco Chaleco rural Camisas Camisa con volantes Blusa O Sobrecamisa de obrero Me refiero a la de Blusa de trabajo Sí Me vale tal como estoy Claro que sí Ya te digo Vamos que tenemos que devolver el favor Pues vale, se lo devolvemos Pues vale, se lo devolvemos La verdad que hablar no hablamos mucho Hombre, gracias Hombre, gracias Hombre, gracias Hombre, aquí están Los que corren Blackwater Mr. Jeremiah Shaw Banker, especulador de real estate Y crook, Mr. Amos Lansing Rancho, especulador, especulador Y crook Bueno, tiene todo Mrs. Grace Lansing Sua esposa Sociedad de patrón Lobera de las artes Crook Y mi primer mejor amigo Teddy Brown Sua desgraciada Bruna Outlaw Wanted man Y todavía en contact Con ellos Todo lo que te pido Es tu ayuda En descubrir Cuidado lo que sucedió Mrs. Leclerc Quieres ayudarte Te volver a tus pies Y volver a trabajo Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea No me encargo Quieres robar Rob Quieres salvar Innocentes Lo que Hacen Eso también Pero Te necesitas Me Justo Lo que necesito Te necesito I think we all Understand each other I hope we do Good Bueno Buen idea I look forward to Rewarding you For killing those Who made me a widow My husband was a True believer In this country And in the west He was killed For greed Foul greed When there's quite enough For everybody I don't care What your scruples are As to killing I will take Take the full burden Of that sin Upon my shoulders Goodbye For now Then Harley Go introduce her To nice Mr. Cripps I think you'll like Cripps well enough He's long past his prime Of course But he hasn't gone Entirely crazy Just yet And he will help you Better than most Of his ilk Cripps Get up Hello partner Harley This is your new boss Oh Pleased to meet you Partner J.B. Cripps At your service We'll pay To get your camp Established Mrs. Leclerc Is a generous Benefactor And where we headed Nos van a patrocinar Y todo Vale Vamos a establecer El campamento Un dólar Pues pequeño El único sitio Donde nos dejan Que es aquí Vale Vamos a montar A nuestro caballo Es un penco viejo Vale Hay que ir a la estación De Benedict Point Si el caballo quiere Claro Vale Un penco viejo Irá hacia ti Si ninguno de tus caballos Está disponible Ya ves Tú con un penco viejo No podemos hacer gran cosa Hay que intentar Consiguir un caballo mejor Sobre todo Para las carreras Esquina inferior Izquierda Si la salud Llega A vaciarse Pues El caballo Se mete un Leñazo La salud O sea La resistencia Es el Rayo Y por lo demás Tenemos que ir A la estación Vale Vamos a avanzar despacio Para que recupere Energía Venga Vamos a ir Dándole caña Dándole caña , Dándole caña Vale, hay que atarle a un poste, en serio lo suyo, pero no veo ningún poste, así que te esperas aquí. Vamos a hablar con el empleado de correos, bueno, está cerrado por ahí, pues entonces por aquí, a ver, hola, ¿me das algo? El contacto de Horley. Real charming, I heard you might want to earn a little extra money, well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up near Gat Tooth Ridge. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue just came into this armpit from a land more civilized. And if things work out, well, my colleagues and I move around these stations as needed, and all of us are very discouraged. We will all help you with pertinent information, even if you are a lady. Good afternoon, ma'am. Vale, pues parece que tenemos que ir a Río Bravo. Ah, va. Caballero viene con lanza. Venga. Ahora supongo que tendremos que matar. Vale, o sea que el núcleo de salud se vacía con el tiempo. Vale. Voy a buscar la guarida. Vale. Creo que voy a visitar algo por ahí. Vamos a ver. Vale, se puede saquear. Sí, bueno, lo que hemos hecho... Venga, elimina los forajidos. Círculo para recargar, perfecto. ¡Vamos! Vale, baja cinco. Vale. Con la luz no se ve muy bien. Eh, le he quitado el sombrero. Vale. Aquí, ¿qué pasa? Que en el online no hay apuntado automático, supongo, ¿no? Ajustes... Sin nivel de ayuda, supuestamente. Estaba más o menos automático, pero sé que no. A ver, registramos la guarida. Ah, saqueamos. Ahí está. Hay que saquear todo lo que se pueda. Por aquí creo que ha apalmado alguno. A ver, acerquémonos. Ahí no se puede subir. No, no. No. No quiero morir, amigo. No. 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 Vamos a cogerle el mapa. A ver, anda. Tu honor indica el mundo, ¿vale? Si le salvo la vida o si le mato. Vamos primero a ser buenos. Porque hay misiones por ser buenos. Y misiones por ser malos. Entonces... Habrá que ser un poco de ambos. Vamos aquí a zarandear un poquito a este. Eh, ¿por qué lo he cogido? Quería... Quería registrarlo, ¿no? A ver, toma pata. Deja pata que te haya llevado. A ver, te saqueo. A ver, va para el tesoro. Va para el tesoro del desierto. Lo abrimos. Zona de búsqueda. Vale, pues vamos a marcarlo. Vale, aquí parece que no hay nada más. Al menos. Vale. Puede que haya algo porque igual queda algo suelto por ahí. Mira, creo que he visto un cadáver que no he... Que no he zarandeado. Que son las X que no vienen marcadas. Las X que están marcadas sin... Las X que están difuminadillas es que no lo hemos... O sea, que las X que vienen marcadas del todo es que están revisadas. Las X que tienen así difuminadillas es que ya lo hemos revisado. A ver cuánto de tutorial... ¡Hostia! Lo siento, caballo. Lo siento, caballo. Te he despeñado. Qué poco madura el caballo. Joder, pero se ha matado... Se ha matado solo. Bueno, no pasa nada. No va a ser... No era el mejor caballo del mundo, ya te lo digo yo. Pobrecito el caballito, ¿no? Nos lo hemos cargado. Bueno... Mientras viene para acá... Yo sigo a lo mío. Se me ha despeñado el caballo, pero... Pero en cero coma. Aquí no viene ningún caballo rápido, ¿eh? Viene el caballo más rápido en... ¿En qué juego yo llamó al caballo y me venía... Todo rápido, ya no me acuerdo. Mira, ya viene por aquí. Hola, penco viejo. Has resucitado. Bueno, no. En realidad es otro, pero bueno. Me vale igual. Pobre caballo. Lo hemos masacrado. Bueno, no. Qué coño. Se ha matado el solo. Era un saltito que yo... No he sufrido casi. Ahora ahí he querido caerse, pues... Se cayó. Venga, vamos para allá. Vale, se está quejando. Hemos flojado un poco. Es que este caballo tiene menos resistencia. No le puedo exigir demasiado. No le puedo exigir demasiado. Los tesoros la verdad que están lejillos. Es para allá, ¿no? ¿Para dónde vamos? A ver... Mapa... Sí, vamos bien. Lo que pasa es que... Estamos yendo a campo otra vez. Espero que no se me mate el caballo de nuevo. Saltito tampoco era para tanto. Vale. Viña en naranja. Fuera. Mira en naranja, pues... A ver. Anda, mira Ya veo Lo que brilla Abrimos Yo pensaba que era algo Que iba a estar más oculto Cogemos la recompensa ¿Qué hago? ¿Un lingote? Un cupón de cartas Subes de nivel Los lingotes de oro Vale Vale Vale, puedes ver que haces bloqueo con tu nivel Correcto Vale ¿Qué más? Un cupón de cartas Puedes canjearlo para obtener tu primera carta de habilidad ¿Y cómo te hace eso? A ver, mostrar... Anda, mira Las cartas arriba Ciertas mejoras en situaciones del combate Vale Con el triángulo supongo Carta del Dead Age Los efectos de esta carta siempre están activos cuando estés usando el modo Dead Age Vale, tengo... Canjear Precio gratis Vale, pues vamos a poner esto Vale Pintarlo en negro Medio equipo Y para afuera Son pasivas Vale Ahora tienes una carta de Dead Age Pulsa R3 Y usa el efecto Vale, reunete con... Clay La barra de Dead Age se llenará con cada enemigo que mates Vale Perfecto Vamos a reunirnos con... Clay Para hacer una misión de la trama Vale, sabe que todavía tenemos... Nos dejan libres Todavía Los juegos de tutoriales Algo largo Me gustaría ya poder hacer La misión Con el tema del caballo y tal Pero supongo que eso me irán enseñando Lo secundario Lo del caballo y todo esto Lo iremos aprendiendo Poco a poco Poquito a poco La resistencia Lo único que es que el caballo es muy lento Bueno, está... Está pidiendo la muerte el caballo Se tarda bastante Pero bueno Debe tener paciencia Hasta que se rellene esto Tenemos que ir a... A uno por hora Puedo comer cosas Del caballo Una manzana Es que está agotadísimo El caballo dice que... Que no, que paso de ti El caballo dice que paso de ti Paso de ti No se me vuelva a matar Vale, Clay Para iniciar el mindmaking Vale Mostrar información Iniciar el mindmaking Vale Vamos a buscar jugadores Para el mindmaking Y supongo yo que me... Cruzará con gente muy cheta Estoy listo Uno se ha pirado Porque me habrá visto Que soy del inicio Mejor no Mejor no He 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 I win again Did Horley send you pop I'm Clay Davies This is my brother Clive He don't talk He don't talk They're out at Raskeller Fork With a bunch of horses They stole from me Well that's a lie But they stole them off Of a fella I was gonna steal them off Of Maybe you could get them for me You think you could do that For me, Pop Oh, look Here are your friends Well, good Meet me at the stable At Tumbleweed Once you have the horse flesh And I'll pay you good Oh, and Pop Horley wanted me to remind you Any decent work you can find Take it But just try to stay out of trouble Oh, and once you give me those horses Well, after that we'll talk again Oh, I do so Enjoy these conversations I'm used to them on account of my brother Let's go, Clive Quieren omitirlo Pero Yo necesito verlo Porque es la primera vez Que lo juego No por otra cosa A ver Eh ¿Cuál es mi caballo? Penco viejo, ¿no? Vale, pues Hay que robárselo a los ladrones Vale, creo que sus caballos Son más rápidos que los míos Voy a darles un poquito de De cancha Para que sean ellos los que vayan rápido Ya tienen al caballo ese Creo que quejándose Lo mismo no tienen Mejor caballo que el mío Venga, vamos al lío Vale Veo el puesto militar Vale, ha empezado ya la guerra Vamos a empezar a ojear Que hay por ahí Se nos están cargando todos Vale, hay que robar caballos Pero vienen más No, no me dejan ni uno No, no hace falta que me dejen caballos Vámonos 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 Atropellé Creo que lo ha atropellado Pero que cojones Me han matado Pero como me han matado What the fuck Y shit Eso es cocido No sé por qué me ha matado No Vale Oh fuck Dios, le he dado en la cabeza Creo Me van a matar otra vez Por la tontería Otra vez Joder Cargar punto de control Es que han pasado de mi culo Mis compañeros han pirado Me he quedado solo Parece que ahora Está más tranquilo Se ha matado Ahora se ha matado a este ¿Sabes? Ahora es este Que se ha pegado Un castañazo Lo que yo no sé Es cómo se me ha matado El caballo aquí No sé Es que se me ha matado Antes de una hermana Más rara Se ha caído Toma 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 Tira algo No hay hambre Me ha tirado Me ha tirado a mí No te puedes confiar En nadie Me han dejado Tirar otra vez Me han dejado Tirar dos veces No puedo levantarme ¿No me puedo tomar nada? Creo que no Estoy tirado Pasan de mí Como del culo Al final me van a A reventar ¡Hala! Otra vez repetí Pero no venía A A ayudarme Tengo que seguir Robando el caballo El caballo ha sido entregado Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Clive! ¡Estás quedado sin caballo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya tenemos un vínculo con él, perfecto. Vamos a ver. A ver, ¿para dónde tiro? Este es el mapa. Deberíamos volver al campamento, supongo, porque todavía habla Water, no podemos ni ir, creo. Progreso, historia. Estamos en el online. Tienda. 25 al bar. A ver, si me salgo de aquí y hablo con el caballo, que no sé dónde está. Esto es un establo, sí, pero no hay que hablar con alguien. Parece que no, parece que no estoy libre todavía. Vale, pues nada, hay que ir a donde indica. Coño, desaparecía, ¿no? Había un tipo aquí y ha volado. Tengo que probar lo del apuntado automático y eso, porque no me termina de cuadrar. Vamos a ver, ¿qué haces aquí? Oh, there you are, partner. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con Clay Davies. Un horrible little wretch, en mi opinión. Ponlo esto y ponlo eso. Me gustaría ponlo a él, o a Slime Bucket. En cualquier cosa, tengo todo listo. Bueno, lo que tenemos hasta ahora, el lugar es bastante bueno. Creo que ha hecho un buen trabajo para ti. Y yo voy a ganar mi sal. Cuando te vas demasiado a la lucha, ¿qué opción has? Es either trabajar o llorando, y yo me gustaría trabajar. Oh, yo vi a Horley. Ahora, él quiere que te vayas y encontrarte a él en Blackwater cuando tienes la oportunidad. Creo que él podría tener un poco de trabajo para ti. Oh, y mientras estás en tus viajes, podrías ver algunos gente con oportunidades de empleo, buenos gente, malos gente, buscando un tío malo con una arma para ayudarlos. Es bien para ti, si te escuchas a él, supongo. Bueno, pues ya tenemos información. Y ya tenemos Vale, parece que ya nos dejan libres. Tenemos que probar a ver si nos dejan libres o qué. Vamos a ver, abre el menú del jugador, gestiona tus caballos, fuga, vale, ahí tenemos el trofeo por acabar la introducción, que tampoco era muy larga. Vale, y lo que quiero hacer es rastrearme el mapa y encontrar un establo, caja fuerte, tienda, hoguera. Mira, persona desconocida, oficina de correos, establo. Bueno, no puedo hacer viaje rápido, destino. No, viaje rápido creo que no hay, pero bueno. Es como si pone berreando ahí la playa tope, porque estaba en el menú, la virgen. A ver, en ajustes, estalla muerte, dándolo todo. Controles, sensibilidad. Bueno. Iré probando el auto puntado y eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos... A ver. Voy a mirar una cosa. Me gustaría hacer apuntado, automático. A ver, quieto. Pero no lo sigue, ¿no? No, no lo sigue. A ver, vamos a probar una cosa. No sé dónde están los animales. Quería probar lo de la punta automático, lo probaré luego. En este momento no me está... No me está convenciendo mucho. Voy a probar a ver si es que se puede hacer de otra manera. Vamos a ver qué pasa con eso. Vale, esto vamos a bajar aquí. Establo. Si yo quisiera comprar un caballo... Seller. Vale. Bueno, esto lo voy a gestionar yo. A ver. Me voy a echar un vistazo. Nada. Vamos a dejar la introducción. Intentaré mirar algo de... Sobre los apuntados y tal. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Directo lo que sea que os paséis muy bien. Continuamos con GTA Online. Contro lo que tenemos por delante. No es poco. Nos vemos hasta prontito. Chao. Bye bye. Hasta otra. Nos vemos.